Hola, estoy en la plaza de Sultanahmet. Tengo acá la mezquita H.Sofía y hacia allá está la mezquita azul que acá no se ve casi nada. Y esto es una alfombra de tulipanes, porque son dos cosas muy típicas de acá, las alfombras y los tulipanes. No son originarios de Holanda, sino que fueron un regalo que le hizo el sultán Suleiman a Holanda. Y bueno, Holanda los empezó a plantar allá y se hizo popular. Todo el mundo cree que, incluida yo, todo el mundo cree que los tulipanes son de Holanda. Y no, los tulipanes son de Turquía. Y acá, no sé cuánto sabe porque no dice en ningún lado, pero es muy hermoso. Y bueno, son las 8 y media de la mañana y decidí salir a sacar fotos, porque si no está todo muy lleno y no está tan bueno. Hacia allá está la entrada del sultán del palacio de Topkapi, es decir, por donde él entraba y nadie más. Bueno, no, sus guardias seguro. Y hacia allá, no sé ver desde acá, pero después lo voy a mostrar en video, está el palacio de Ibrahim Payá. Que en la novela, todo el mundo cree que es re lejos porque se van a caballo. Así como que, ¿dónde estabas? Uh, en el palacio del sultán. Oh, re lejos. Y nada, son como siete cuadras. Como mucho. Bueno, acá lo que tenemos es los baños que construyó la sultana Hurrem en 1556, como se puede apreciar ahí. Esta es la parte del restaurante. Y lo grosso es que todavía está en uso. Siguen siendo un jamán. Obviamente es un jamán muy caro porque desde que se estrenó la novela, su precio creció porque se hizo conocido alrededor del mundo. Así que una reserva de 45 minutos que incluye el jamán, el raspado de piel sería, y un pequeño masaje de cabeza y cuello. Está 80 euros. Son 45 minutos. Pero lo estás haciendo en un jamán construido en 1500. Y eso es muy groso. Bueno, esta es la fachada del costado. La entrada, obviamente, para hombres y para mujeres es separada. Eso es así en todos los jamans. De acá, de Turquía, por lo menos. En Marrocos también era así. Bueno, y acá dice que fue construido por quién y claramente dónde van las chicas y dónde van los chicos. Se hacen eventos, pero tampoco se mezclan hombres y mujeres, sino que se hacen eventos para cuando te estás por casar, viene la novia con sus amigas y el novio con sus amigos y van por separado. Esto también es una fuente porque en los momentos que eran 1500 no había agua potable en todos los lugares. Entonces, los sultanes y sultanas y familias del sultán construían fuentes de agua potable para la que la gente pueda ir a buscar agua gratis en esos lugares. Hay varios. Hay una fuente que todavía está en funcionamiento y el agua en Turquía no se puede tomar. Dicen la gente del gobierno que no pasa nada, que el agua es buena, pero en realidad todo el mundo te aconseja que no la tomes. Entonces, todos estamos por nuestra botellita de agua mineral, pero en esa fuente que está en lo que se llama hipódromo, que antes de los sultumanos era un hipódromo real, es hacia aquella dirección, o sea de la mezquita azul para allá, ahí hay una fuente que hoy entrega agua potable que sí se puede tomar. Así que podemos ir a recargar botellas ahí. Esto es Aya Sofía y bueno, me voy a sacar fotos del palacio de Topkapi antes de que se llene mucho más de gente. Adiós.